¡Bú! Como en su momento fue lo de Shanks y en este momento es pues lo que voy a presentar a continuación Y los Nakamas pues me respondéis dando vuestra opinión y aquí el Menda pues va seleccionando ahí algunas Y primero da su opinión y luego ya va a la de los Nakamas y bueno pues lee lo que ponen sus Nakamas y responde al respecto ¿Por qué hablo en tercera persona si soy yo? Es que de verdad este hombre a veces no tiene solución Y bueno pues en esta ocasión como habéis visto en el título va sobre bueno pues casi vamos o sea al día con el manga Así que cuidadito Nakamas si no estáis al día con el manga y estáis por el anime o lo que sea Que bueno ya os habréis comido el spoiler con el título pero es que no le puedo hacer nada a Nakamas ¿Qué le voy a llamar patata al título? Pues no, pues no se puede llamar patata, tiene que ser así Nakamas ya lo siento Y bueno pues puse en Twitter el siguiente tuit comenzando el debate Nakamas ¿Qué opináis del viaje en el tiempo que hemos presenciado en estos últimos capítulos del manga? ¿Lo habéis arriesgado o no? Dadle caña Nakamas Y bueno pues como con los gases intestinales cada uno tiene el suyo es decir su opinión Y he encontrado un poquito de todo ¿no? Desde que desconfían un poco de Oda aunque esos muy pocos Porque diría que el 95% se basan en el argumento de es Oda, confiemos en él Y es que razón nos falta la verdad pero es que me hace gracia ver tanto comentario así Pero bueno a lo que quería llegar es que hay bastantes opiniones Unos creen que se ha arriesgado otros que no y de hecho hay gente que le resta mucha importancia También lo veremos ahora pero primero como es tradición aquí el Menda comienza con su opinión Así que Nakamas no me voy a alargar y empezamos Yo he de admitir que al principio en cuanto se oficializó digamos que era un viaje en el tiempo Yo me cagué un poquito estaba con mucha incertidumbre porque por experiencias de otros animes, mangas o ya no mangas Directamente otras películas, series o lo que sea Ya cuando tocas los viajes en el tiempo uff que miedo empiezo a dar esto Porque ya que si las cosas empiezan a ser un poco dudosas que no encaja la lógica Que si empieza el autor a sacarse cosas de la manga porque si y porque sea un manga no hay que sacarse cosas de la manga Nakamas Y aún así al igual que lo que he dicho antes del 95% de la gente que decía lo mismo Yo me uno, yo he tenido todo el rato fe ciega en Oda La tuve, la tengo y la tendré todo el tiempo porque no va a tirar 21 años de historia de manga que lleva Super estructurado, todo super bien y lao, todo super encajado No va a tirar 21 años de historia por un arco Y es más, menos aún por un arco que lleva tantísimo tiempo pensado Porque la primera vez que se nos mencionó Wano fue en Thriller Bark Es más, había un personaje de Wano en Thriller Bark Ryuma contra el que se enfrentó Zoro Con lo que si de por sí Oda ya es de tener las cosas pensadas O de sorprenderte con cosas que te hace un guiño al principio Y de repente al final 200, 300 capítulos después aparece Pues Wano era uno de estos casos Oda tenía el arco super pensado Probablemente haya ido mejorando cositas y tal a lo largo del tiempo Pero no voy a decir que desde el principio de One Piece Pero sí desde antes del time skip Es decir, hace muchos, muchos años Esta historia ya estaba pensada La principal razón por la que tenía un poco de miedo en esto de los viajes del tiempo Era el recurso que iba a utilizar Oda para justificar los viajes en el tiempo Tenía miedo de que de repente se inventase un arma secreta de Wano O una puerta, un portal espacio-tiempo que hay cada cierto tiempo En no sé qué lugar concreto cuando las lunas se alinean Tenía miedo de que se inventase alguna cosa de estas Y ya empezásemos a dudar un poco de la mano de Oda Pero no defraudó y tiró pues a lo simple Que muchas veces lo simple es lo más cómodo, lo más fácil y lo mejor Y en este caso así fue, tiró de una Akuma no Mi Y aún así, esto no me gusta mucho El tema de la fruta tampoco me gusta mucho Creo que es el mejor recurso, pero que exista una fruta así No me termina de convencer porque creo que es una fruta demasiado importante No voy a decir poderosa en combate por ejemplo Pero sí que tiene muchísima más eficacia o importancia Que las frutas convencionales que conocemos Que sí que hay frutas poderosas como la luz, la oscuridad, la de los terremotos Frutas increíbles pero en combate Pero es que aquí ya estamos hablando de que puede llegar a tocar temas Mucho más allá de combate Como puede ser lo que estamos viendo, viajar al futuro O sea que esta mujer podía ser del siglo vacío perfectamente Ir viniendo hasta el futuro Me parece una fruta que ya lo dije en el momento en la review Yo de atribuirla a alguien solo la atribuiría a Im Pues porque es ahí el top de los tops Pero para mí, esta fruta no me termina de convencer Pero bueno, puestos a dar una alternativa Para viajar al futuro es la mejor, desde luego Aunque eso sí, gracias a esta fruta pues podemos dar un poco la explicación De por qué Momonosuke dijo en Zoo Aquello que ya os he mencionado tantas veces De que si él conoció a Roger, que al principio parecía una mentira Pero luego resultó ser verdad Y es pues porque precisamente era de esa época Y han viajado al futuro Gracias a esta fruta hemos conseguido dar un poco de lógica a eso Y también, esta podría ser la razón también Por la que el clan Kousuki conoce todo lo del siglo vacío Y decidió escribirlo en los poneglyphs y tal Porque esta mujer realmente Esto todo es teoría suposición, ¿eh? Hipótesis Esta mujer era de esa época del siglo vacío Y fue ella pues la que con su fruta Viajó al futuro Una cosa que nos explican Que ella puede viajar al futuro No puede regresar Pero sí que puede viajar al futuro Con lo que las líneas temporales es bueno Porque no se modifican No es como cuando vas al pasado Que tocas algo y cambian el futuro Tú si viajas al futuro no pasa nada No cambias el pasado ni el presente ni nada Y bueno, pues que esta mujer fuese en su día del siglo vacío Y ha ido pues como Dando saltos temporales Pues hasta acabar en el clan Kousuki Donde contaría la historia Donde se harían los poneglyphs y toda la pesca Pero bueno, esto es solo pura idea, teoría Sin argumentos sólidos Y es que este es un tema que me gustaría tocar No justo lo de que esta mujer Venga del siglo vacío Pero sí el tema del viaje en el tiempo Y es que creo que esto Tiene que dar mucha más profundidad De la que realmente hemos visto Que a ver, que hemos visto poco Pero básicamente basándonos en lo que hemos visto Este viaje al futuro se ha realizado Básicamente para que Momonosuke y compañía Viajen al futuro Y consigan reunir a gente ¿No? Para pelear y derrotar a Kaido y al Shogun Pero es que hasta aquí Realmente ¿Por qué Oda ha querido meter esto? Me explico Esto pasó hace 20 años Cogió Se hace un viaje al tiempo Y llegamos al presente Oda no podría simplemente Haber hecho que esto pasó Por ejemplo Hace 5 años Hace 4 años Y ha pasado el tiempo real No habría ningún tipo de modificación Lo único porque Podría ser Imaginaos Hace 5 años Llega el Shogun Llega Kaido Pum Y con su nuevo gordo Ala Venga Todos fuera El clan Kusuke a la mierda Todo O sea Podría haber pasado exactamente lo mismo Sin necesidad de viajes en el tiempo Pero entonces ¿Por qué Oda ha querido meter estos viajes en el tiempo? Con lo que yo creo que esta movida va bastante más allá Del propio Wano Yo creo que es un tema Que va a tocar Temas muy digamos Generales de la historia de One Piece Es decir Ya sea El siglo vacío Y El Gorosei puede ser también Pero temas más así como superficiales De lo que es la capa gorda de One Piece ¿No? Lo grueso Lo importante de One Piece Yo creo que este tema de viajecitos en el futuro Va a tener tela Ojo Con esto no estoy diciendo que vaya a haber más viajes al futuro Que de por si ya haya habido más viajes No necesariamente Pero si que creo que Puede haber ciertas relaciones Que no nos esperemos Por ejemplo La madre de Momonosuke e Im No estoy diciendo que sea la misma persona Pero si que puede ser Im vemos que es un ser Una mujer o un hombre Todavía no sabemos que es Aunque por la estética de la mano y todo Yo sigo diciendo que es una mujer No sabemos quien es Ni como ha llegado Pero bueno Es que yo creo sinceramente Que una fruta tan poderosa Como la que dijo el Royal Shichibuki La fruta del Dios La Akuma no Mi del Dios De crear cosas tal Es que a día de hoy Que hemos visto esta fruta de viajar en el tiempo Aún así me sigue pareciendo que Son frutas demasiado poderosas Que no podrían existir Con lo que tal vez Atribuyéndolo a que La propia Im O el propio Im También vienen de más atrás Del siglo vacío Lo que sea Y esté influido Con este tipo de Akuma no Mi Yo creo que es un tema Que se debería tratar más Que deberíamos comernos más el coco De por qué Im está ahí Por qué Este tipo de cosillas Quiero que os las planteéis Nakamas Y si conseguís sacar alguna deducción Ahí tenéis la maravillosa caja de comentarios Aunque así como conclusión final Y ya pasar al lado de los Nakamas A la sección de los Nakamas Digo que no me hace especial ilusión Que haya viajes en el futuro Yo hasta ahora Y creo que la mayoría Estábamos concienciados De que One Piece Era simplemente un presente Que no existen pasados o futuros Es decir Existe el presente El pasado Como indica la frase Ya ha pasado Ya ha dejado de existir Y el futuro está por pasar Pero no que se pueda llegar a él Es... No sé si me estoy explicando bien Pero es algo que a mí no me gusta Yo soy más del presente Ya está Que no se toque nada Ni modificar pasado Ni modificar futuro Ni pollas en vinagre en Nakamas Todo lo que tenga que pasar Que esté pasando en el presente No me gusta esa idea De que pueda tocarse cosas De viajes temporales Nunca he sido fan de eso Pero en ningún anime Y en One Piece Por mucho que sea One Piece No va a ser menos No me gusta esta idea Aún así la verdad Es que lo está llevando De la mejor forma posible Con el tema de la Akuma no Mi Todavía no hemos visto mucho Y seguramente Oda consiga arreglarlo aún más Pero en principio Nakamas Es una opción Que a mí no me convence Pero repito La está llevando bien Y puede ser que me convenza Ya me ha convencido más Que cuando la escuché al principio Pero todavía queda por convencerme No sé cómo opináis vosotros Nakamas Ya sabéis que los comentarios están ahí Y ahora después de esta santa chapada Que os he metido Vamos a pasar A la de... A las opiniones pues de los Nakamas Y estrena la sección Matías Prats Que nos cuenta lo siguiente Es un viaje En el tiempo Al futuro Es decir Que no crea paradojas Ni incoherencias En la trama Si olvidamos Que Kinemon Sabía que habían robado La Shushui Y el cadáver de Ryuma Cuando eso pasó Cuando ellos aún estaban viajando Aunque supongo que simplemente Se lo pudieron Haber contado Y ya Un viaje Un viaje al futuro Es muy fácil De manejar Y si tenemos en cuenta Que ya han dejado claro Que no se puede viajar al pasado O al menos Con esa técnica El peligro es nulo Es prácticamente igual A verlos Criogenizado Y descongelarlos 20 años después El fandom Se ha puesto Muy nervioso Sin necesidad Y sin ponerse a pensar En lo más mínimo En lo que realmente Ha sucedido Frente a sus ojos Entiendo lo que quieres decir Nakama Y la verdad es que Tienes bastante razón En el sentido De que Igual estamos como Exagerándolo mucho En el sentido de Uff Viajes en el tiempo Que peligro tal Y soy el primero Lo admito Pero es que no puedo evitarlo Yo soy así Y has comentado algo De forma más desarrollada Y más elaborada De lo que lo han dicho muchos Pero muchísima gente Me atrevería a decir Que el 70-75% De la gente Yo y mis porcentajes De verdad Han dicho precisamente Lo mismo que tú En el sentido de que No hay problema Ser un viaje al futuro Toda la gente Está diciendo eso Que si es un viaje al pasado Es más peligro Porque si tocas algo Del pasado Afecta al presente Y al futuro Pero si tocas algo Del futuro Obviamente no va a pasar nada Ni en el presente Ni en el pasado Con lo que En ese sentido Restas bastante hierro Al asunto Y muestras pues Tu punto de tranquilidad Que la verdad es que Deberíamos aplicárnoslo todos Pero es que yo Soy un Soy un agonías También importante detalle Lo que has comentado De que dejan claro Que no se puede viajar Al pasado A Yoda Efectivamente se quita Muchos muchos problemas De encima Porque si fuese una fruta De viajar en el tiempo Madre mía La que se podría liar Ahí Que si baja Viajamos al siglo vacío Que si luego Vamos a no sé dónde Tal cual Con lo que se ha quitado Mucho peso Y está manteniendo Lo que es un poco Pues las leyes De la física La lógica Y todo De forma bastante coherente The Last Zoan Hace un comentario Que me parece bastante interesante Y nos cuenta lo siguiente Me ha parecido una buena idea Ya que Yoda Nos había dejado pistas Desde hace mucho Y ha sido original No hay que preocuparse Ya que tan solo Se trata de una fruta Con la posibilidad De viajar al futuro Más rápido En verdad Todos lo estamos haciendo Ahora Pero más lento Y por otro lado Esta fruta Da unas capacidades No muy diferentes A las que tiene Otro personaje De la historia Jack Welry Bonnie Si nos fijamos Las dos probablemente Vengan de un pasado Más anterior Teniendo conocimiento De muchas cosas Solo que una lo hace Teniendo que Vivir todos esos años Hasta el presente Y la otra Lo hace dando saltos En el tiempo Por lo que Nueva fruta No conlleva Una nueva consecuencia Es más De lo mismo Vivir durante mucho tiempo Dando saltitos Mientras no se puede ir Al pasado No hay problema Lo primero Pues bueno Nuevamente Se coincide con el comentario De que al no viajar Al pasado No hay problema Y no había caído Para nada En lo de Joe Henry Bonnie Pero es que Realmente es verdad O sea Bonnie sabemos Que se puede ir Rejuveneciendo Ella misma Suponemos que Si se rejuvenece Realmente Su edad real También rejuvenece Porque si rejuveneciese Pero su edad Sigiese siendo la misma La verdad Es que es un poco Putada Porque igual tienes 50 años Te rejuveneces a 25 Pero tú sigues Teniendo 50 años Y esa esperanza de vida Suponemos que Con la de Bonnie Pues puedes ir Rejuveneciéndote Y de esta forma Pues ser Inmortal no Porque te pueden matar Pero quiero decir Eternamente joven Por llamarlo de alguna forma Y realmente Lo que quiere decir Las Zoan Es que el poder Es más o menos El mismo Porque ambas Pueden viajar al futuro Lo que pasa Es que con la de La madre de Momonosuke Hace como pum Y ya está Y viajas 20 años Con la de Bonnie Tendría que esperar Esos 20 años Pero va rejuveneciéndose Y al final Es como un viaje En el tiempo Entre comillas Con lo que es verdad Que no es un No es un nuevo tipo De poder Respecto a lo que Con consecuencias Se refiere Pero a la vez Si Porque realmente Tiene el poder Como para hacerlo De forma directa Con la forma de Bonnie Pues en cualquier momento Pueden matar al personaje O lo que sea Y todo se va a la mierda De esta forma Al final Kinemon y compañía Se salvaron De una muerte Prácticamente segura Y tienes toda la razón Del mundo En que dice Que Oda Ha ido dejando Pues dar pistas Y de hecho Una que pensé yo Hace poco Una por ejemplo Es una que es muy clara Es la que he dicho De Momonosuke De que conoció a Roger En Zoo ya dejó Entrever ahí Que algo extraño había Porque coño Un moco mierda De 8 años Como va a haber conocido A Roger Que murió hace 20 22 años Es que no tiene sentido Pero bueno Ahora ya con esto Ya se nos ha quedado muy claro Pero hay alguna otra Que yo he pensado Que tal vez Puede considerarse pista Y es la siguiente Y es que en Pun Hazar Kinemon mostró Como bastante ignorancia ¿No? O sea que no sabía Lo que era Las Akuma no Mi Y le llamaban Poderes mágicos Y tal Esto puede ser Que sea endémico De Wano Es decir Que simplemente se dé En Wano Incluso a día de hoy Se dé Que es que desconocen Que son las fritas del diablo Y bueno Pues igual se comen una Por accidente De repente Les dan un poder Y lo atribuyen A que es magia Simplemente Pero igual también Es porque hace 20 años No eran tan potenciadas Las Akuma no Mi En el sentido De que no todo el mundo Tenía Akuma no Mi Goldie Roger El rey de los piratas Era un tío Pues el más famoso El más poderoso del mundo Y por lo que se sabe Y deducimos No tenía una Akuma no Mi Y tal vez Quiero decir eso En esa época Hace 20 años No era tan común Las Akuma no Mi Entonces en un país Que ya de por sí Era cerrado como Wano Las desconocían Pues 100% Y por ello Kinemon No tenía conocimiento De lo que es una Akuma no Mi Lo que él mismo Tenía ingerido Quiero decir Que tal vez Ahora mismo Los de Wano A pesar de que sea un país cerrado Sí que saben lo que es una Akuma no Mi O tienen un mínimo de idea Que hace 20 años no tenían Y por eso Kinemon Tenía ese desconocimiento Pero bueno Que esto era una simple deducción Que se ha acabado Que vamos Que no vamos a enrollarnos aquí con esto Go Di Usopp Nos comenta Arriesgado a niveles extremos No pega nada con One Piece Es una excusa quizá Para lo de YM Y seguro Para saber más Sobre el siglo vacío Es un poco Lo que yo pensaba Al principio Lo de que no pega nada Con One Piece Y a día de hoy Sigo pensando que no pega nada Porque estamos acostumbrados A 21 años de historias En la que todo ha sido muy lineal Muy seguido todo Tiempo 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 Pasado Ya dejó de existir El futuro No sabemos nada Y el presente Es el presente El siglo vacío también Su pasado Todo pues en su sitio Digamos El pasado ni se toca El futuro no se toca Y el presente es lo que hay Y ahora sin embargo Pues ya con esto Nos han tocado eso del futuro Y es algo como que No pega con One Piece Pero que tal vez Ayuda algo Ayuda por ejemplo A deducir Además de estas cosas Que hemos comentado Del siglo vacío De YM Y no sé qué Y no sé cuál Pues a pensar que hay otras frutas Como por ejemplo La del pasado Que estamos bien a comentar Menos mal que no se toca el pasado Porque no sé qué Pero es que igual Por ejemplo Vegapunk Tiene precisamente La contraria A la de esta mujer Que sería la del pasado Y por ello se dice Que Vegapunk Va 3000 años adelantado No sé qué Es que igual viene De hace 3000 años Y tiene a la fruta del pasado Ha venido aquí Y como es un tío Tan inteligente No quiere toquetear nada Sino que simplemente Quiere hacer experimentos Basados en lo que Se ha creado Hace 3000 años Pues para Mejorar Algo que puede ser Que vaya a pasar En un futuro Porque tampoco es nada extraño ¿No? Alguien que viene del futuro Pues a salvar el mundo Porque está tomando Un mal camino Y ese que viene del futuro Dice Esto lo vamos a hacer Así, así, así Entonces como este hombre Es científico Pues se pone a toquetear cosas A ponerse del lado de la marina O a saber pa' qué Pues con el fin De que no pasen cosas malas Que han pasado en su futuro Esto ya es otra idea de hoy Ya más De las que estoy aquí Soltando hoy Que madre mía Hoy estoy que las suelto Todas así Pero bueno Lo que quería decir God You Shop Es que puede ser Que esto del futuro Y tal Sea un poco excusa Pues para justificar algo De Im Que es un poco Lo que he comentado Yo al principio También Que puede ser Que guarden cierta relación Y yo sinceramente Sigo sin descartarlo Yo lo mantengo ahí En la recámara Por si acaso No vaya a ser Que de repente Oda nos la lie Dependerá de cómo Oda lo maneje Aunque conociéndolo Poco a poco Nos confundirá más De lo que estamos Ahora mismo Por otro lado Es una forma De añadir más matices A este gran manga Seguir sorprendiendo A los lectores Con cosas Que nunca creerías Que pasarían En One Piece Y es que he elegido Este comentario Porque es que creo Que la clava Sinceramente Y como guinda final Para este vídeo Tan extenso Creo que es El comentario perfecto Si queréis volver A leerlo Nakamas Dadlo un poquito Para atrás Y volver a verlo Porque es lo que Yo diría Si no estaba ya Este comentario Nakamas Oda es el puto amo Y ya está Y ha tomado por culo Espero que os haya gustado Este vídeo Nakamas Y si es así Ya sabéis Nakamas Regaladme un like Y suscribíos Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo